Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les pedimos mil disculpas por empezar 10 minutos tarde. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Mi nombre es María Inés Carabajal y soy fellow del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Les damos la bienvenida a este webinario titulado Financiamiento de la Adaptación al Cambio Climático para América Central y el Caribe. Este webinario está organizado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNED, I Plus Climate. El webinario estará siendo grabado y estará subido a las redes sociales del IAI y nuestro canal de YouTube. Ahora le voy a dar la palabra a María Teresa Abogado, representante de UNED. Bienvenida, María Teresa. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes ya desde Montevideo. En nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, y su unidad de adaptación en la Oficina para América Latina y el Caribe, agradecemos muchísimo la invitación de ofrecer algunos comentarios para iniciar este evento de discusión post-COP 27 sobre un tema de tan alta relevancia como es el financiamiento para la adaptación al cambio climático. Reconocemos antes que nada el trabajo de los y las colegas del IAI y de Plus Climate en la organización de esta sesión. Muchísimas gracias. Como hemos podido evidenciar este año 2022, el paso de ciclones tropicales por el Caribe con patrones de desarrollo que han hecho historia, inundaciones y aludes torrenciales en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, sequías extremas que han derivado en la declaración de emergencia agropecuaria e hídrica en Uruguay, por ejemplo. Nos recuerdan una vez más que el cambio climático ya no es una perspectiva futura, es ya. En nuestra región se registraron un total de 175 desastres durante los últimos dos años y de esos 175 desastres casi el 90% tuvo un origen meteorológico, climatológico e hidrológico y estos eventos representaron el 71% de las pérdidas económicas. Además, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos exponen anualmente a millones de personas a la incertidumbre económica, siendo este un factor clave para el aumento de la pobreza multidimensional, a la inseguridad alimentaria e hídrica y los impactos en cascada simplemente se pierden de vista. Desde el PENUMA apoyamos a los países en la región para definir sus estrategias de adaptación al cambio climático. Los acompañamos en el fortalecimiento de sus capacidades para implementar efectivamente esas estrategias de acuerdo a nuestros diferentes contextos y esto lo hacemos pilotando tecnología, impulsando mecanismos de coordinación institucional y mecanismos de financiamiento innovadores. Como no podía ser de otra manera, el financiamiento climático fue uno de los temas prioritarios en la COP 27 y este continúa sin lugar a dudas siendo una barrera para la acción. Para el año 2020, los costos anuales de adaptación solo en los países en desarrollo se estimaron en aproximadamente 70 mil millones de dólares y se espera que esta cifra alcance en un rango sí bastante amplio los 280 a 500 mil millones en apenas 30 años. Evidentemente estas estimaciones superan los recursos financieros de la cooperación internacional y del sector público, por lo que está claro que el involucramiento del sector privado es fundamental para alcanzar los objetivos de adaptación. Sin embargo, y de eso estamos muy conscientes, el conocimiento práctico sobre cómo puede lograrse este involucramiento es bastante limitado. Nosotros en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de organizar un diálogo regional pre-COP 27 donde se discutió la necesidad de fortalecer los mecanismos financieros para la adaptación y formalizar por ejemplo el mecanismo de pérdidas y daños que la región ya está experimentando debido al cambio climático. Ahora estamos acá para escuchar de gobiernos del sector privado y de la academia qué mensajes resonaron en la COP 27 y qué implicaciones tiene esto para nuestra región. Así que esperamos de verdad que las conversaciones que se compartan hoy deriven en propuestas e iniciativas que alimenten nuestro conocimiento, que continúen el debate y que sobre todo impulsen la acción. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias María por sus excelentes palabras muy acordes al evento de hoy. Bueno, agradecemos mucho a las destacadas participantes que tenemos en el día de hoy, a la moderadora, a las panelistas que compartirán su experiencia y conocimiento con nosotros el día de hoy. Aprovechamos a comentarles que esta es una serie de tres webinarios que está realizando el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y Plus Climate y el próximo será el jueves, que versará sobre el IPCC, el rol del IPCC en los procesos científico-políticos, así que los y las invitamos a participar. Bueno, ahora voy a presentar a la moderadora. Tenemos el placer de contar con Ana María Lobo Guerrero. Ella recibió su grado y maestría en economía de la Universidad de Los Andes en Colombia y su grado de doctorado en economía de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Actualmente es la directora de investigación de acción climática de la Alianza entre Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Previamente Ana María fue la directora de investigación en políticas del del programa de investigación del CGAIR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Por medio de su trabajo, Ana María ha contribuido a que el sector agrícola en América Latina comprenda y gestione el riesgo asociado a la variabilidad climática e implemente prácticas sostenibles y adaptadas al clima para reducir la inseguridad alimentaria. Ana María también ha apoyado los procesos mediante los cuales los formuladores de políticas y los tomadores de decisiones utilizan información sobre el clima y sus herramientas para diseñar e implementar planes y estrategias. Antes de vincularse al programa de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, Ana María trabajó en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia como coordinadora de cambio climático. En esta posición, Ana María lideró la formulación de la política colombiana de cambio climático, el Plan Nacional de Adaptación, la Agenda de Investigación en Cambio Climático y coordinó el soporte técnico de la estrategia de desarrollo bajo en carbono del país. La agenda de investigación de Ana María es muy amplia y se ha centrado en la comprensión de la forma en que la ciencia puede influir en la formulación de políticas y también en la construcción y comparación entre diversos tipos de modelo económico para evaluar las consecuencias de la adaptación y la mitigación para el desarrollo económico de los países. Bueno, bienvenida Ana María. Muchísimas gracias María Inés por esa introducción. Muy contenta de estar acá facilitando esta discusión muy importante, muy relevante. Creo que al principio ya se escuchó la trascendencia de estos temas en términos de las cifras que estamos manejando, en términos de los impactos sobre personas y por tanto estoy muy entusiasmada en facilitar esto. Tenemos un panel que es de verdad de lujo. Entonces voy a empezar con la introducción de nuestra primera panelista. Nuestra primera panelista es Nathalie Flores. Nathalie Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Durante este trabajo tuvo la oportunidad de negociar los arreglos legales en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, destacando la necesidad del involucramiento del sector privado para subsanar los efectos del cambio climático en República Dominicana. También durante sus funciones en la dirección de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana participó en la elaboración del plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático. Nathalie también tuvo la oportunidad de participar en la Comisión Nacional para abordar el eje ambiental de dicha ley y además en la Comisión Ambiental que revisó la Constitución de 2010 de la República Dominicana, donde se incluye el abordaje del cambio climático. Entonces, como verán, tenemos una panelista de lujo con nosotros. Nathalie, adelante. Tienes siete minutos para hacer tu intervención. ¿Me escuchan ahí? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a Ana María. Muy buenos días a María. Qué bueno verla por aquí. Y muy buenos días a todo el equipo del IAI que ha organizado este evento con tantas colegas, ¿verdad? Admiradas y tantas personas con las que yo me siento muy orgullosa de compartir nuestro día a día laboral. De hecho, con nuestros colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos en implementación varios redines y uno de ellos, que no quiero decir el más importante para que los otros no se nos pongan celosos, es justamente desarrollando capacidades para avanzar en la implementación del Plan Nacional de Adaptación de la República Dominicana. La República Dominicana, como bien mencionabas cuando esbozabas un poquito sobre nuestra experiencia laboral, tiene en su constitución del año 2010 un artículo específico que establece que nosotros tenemos el deber y el derecho, al mismo tiempo, de desarrollarnos de desarrollarnos de una manera sostenible, tomando en cuenta la adaptación al cambio climático. Para nosotros, en términos de arreglos institucionales, esto supone un hito trascendental, porque lo vinculamos directamente con nuestros compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los instrumentos que se derivan de ella, como el famoso Acuerdo de París, que está al mismo nivel, con la ratificación de este convenio, está al mismo nivel de la Constitución Dominicana. El hecho de que esté a ese nivel, a nosotros, ya nos da como una base para todo este engranaje que hay que desarrollar para implementar y alcanzar las perspectivas de financiamiento climático y cómo esto se manifiesta en toda la vida nacional, porque no solamente se limita a las instituciones de gobierno, sino al sector privado que nosotros como reguladores preparamos ese enabling environment para ellos. La República Dominicana, además de eso, cuenta con una ley que es la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030, evidentemente vinculada de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esta ley es el único instrumento legal que establece una cuota de reducción de emisiones en la República Dominicana. El eje cuarto de esta ley es el eje ambiental y específicamente tiene el abordaje de la adaptación al cambio climático. Todo esto es importante mencionarlo cuando nosotros estamos hablando de financiamiento, porque cuando nosotros estamos en las negociaciones internacionales en el marco específico de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo vemos como un foro internacional, como un lugar donde se reúnen todos los gobiernos, donde los gobiernos presentan resultados, donde está la comunidad internacional del sector privado, público, etc. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las mesas de negociación del texto legal internacional per se, es donde radica la incidencia de cómo nosotros vamos a bajar el financiamiento a cada uno de nuestros países e instituciones del Estado, y de ahí pues esa vinculación con estos instrumentos legales que les estoy mencionando, porque lo que no está escrito, lo que no tiene un mandato, ni en la Convención, ni en el marco jurídico nacional, pues evidentemente no va a tener financiamiento. Entonces, mi expertise no es financiamiento, de hecho mi expertise son las políticas públicas, y claramente la diplomacia climática, que es en lo que me he desarrollado casi toda mi vida, pero creo que es súper interesante empezar a ver desde esa perspectiva, o sea, a qué se sientan los negociadores de cada uno de estos países cuando están exigiendo financiamiento para una temática específica, y qué implicación tiene esa exigencia, como diríamos en Latinoamérica, desde los chiquitos hacia los grandes y de los grandes hacia los pequeños, o sea, cómo bajamos el financiamiento. Entonces, a veces cuando salimos de los resultados de una conferencia de las partes, donde duramos una semana de reuniones preparatorias con los diferentes grupos de negociación, dependiendo del grupo al que no pertenezca, por ejemplo, la República Dominicana pertenece a los pequeños estados insulares, que exige financiamiento para la adaptación y financiamiento para pérdidas y daños por nuestro nivel de vulnerabilidad, y también pertenecemos al Sistema de Integración Centroamericana, pertenecemos al Grupo Latinoamericano del Caribe, a la Coalición de Países con Bosque, donde convergen distintas necesidades, por ejemplo, en el caso de la Coalición de Países con Bosques, abogamos por que los bosques sean la solución para abordar esta problemática de manera económica con soluciones basadas en la naturaleza. Pero hay una incidencia en el financiamiento que nosotros necesitamos desde el sector privado para que quede plasmado en esas decisiones internacionales, por poner un ejemplo en la parte de mercados, de cómo nosotros vamos a financiar lo que nosotros necesitamos para que los dueños del bosque no corten el bosque, o para que el sector agrícola no traspasen las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Y yo he vuelto con una visión un poquito, digo, he vuelto de la COP, de esta última COP, con una visión un poquito ambiciosa, y aquí voy a mencionar a María Teresa, que habló al inicio, porque justamente con el proyecto de avanzar en el Plan Nacional de Adaptación de la República Dominicana, queremos llegar a las bases. Pero si vamos a las bases, lo primero que las bases nos van a pedir es ¿cuál es el incentivo? ¿Qué yo gano con esto? ¿Por qué es importante sensibilizarme sobre adaptación al cambio climático? ¿Y cómo yo puedo acceder a todos estos fondos internacionales de los que ustedes me están hablando? Entonces, el compromiso fundamental en estas exigencias de financiamiento, pues claramente, para que quede plasmado, es precisamente porque lo que no queda en el papel es como si no existiera. Justamente, nos está pasando con los temas transversales, como género, juventudes, derechos humanos, transición justa, que estamos tratando de empujar un lenguaje desde la República Dominicana para que el financiamiento esté sujeto a todo ese enabling environment, tomando en cuenta todas esas vulnerabilidades. ¿Pero por qué? Porque, al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos el abordaje para tener financiamiento específico, se queda simplemente en proyectos de la cooperación internacional y los más vulnerables no se ven afectados positivamente por la inversión tal o cual que nosotros estamos recibiendo. Nosotros tuvimos una delegación de alrededor de 17 personas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo al señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre ellos, teníamos el coordinador para AOSIS, pequeños estados insulares, para adaptación, que para el grupo, él coordina la posición de cómo va a ser el abordaje de adaptación. Asimismo, nuestra viceministra, Milagros de Camps, que se excusa por no poder acompañarnos hoy, que además es experta en financiamiento climático, es vocera y campeona ministerial del Grupo de los Pequeños Estados Insulares para hacer esa abogacía, si se quiere, advocacy, no sé si es la misma palabra, pero de cómo los pequeños estados insulares necesitaban que se creara el fondo para pérdidas y daños. Ahora viene un trabajo mayor, porque correctamente ahora hay que negociar la capitalización del fondo, el funcionamiento del fondo, el board, bajo todo este engranaje súper complejo de la convención, pero el ideal es que claramente nosotros podamos recibir el financiamiento por toda la afectación que hemos tenido a través del tiempo como pequeños estados insulares. En ese mismo marco, nosotros abogamos en nuestra delegación a la parte de transferencias de tecnología para el abordaje también a través de mecanismos de financiamiento y desarrollo de capacidades. Una de nuestras delegadas es la coordinadora para desarrollo de capacidades del Grupo de los 77 de China, que es el grupo más grande dentro de la convención de cambio climático y justamente nosotros dependimos la prioridad de desarrollo de capacidades porque la única forma de desarrollar capacidades también es con el financiamiento. Entonces, la instrucción del señor ministro es hacer la sostenibilidad cultura. Y ustedes saben que la sostenibilidad tiene tres pilares. Si nos falta uno solo, si nos falta financiamiento, si nos falta la protección medioambiental o si nos falta el eje social, entonces no estamos implementando sostenibilidad. Y claramente ir desde la coerción, o sea, dejar la coerción e ir encaminados en la educación, de manera que países de bajos recursos como el nuestro, donde la mayoría de la población es de bajos recursos, pues claramente hay que hacer un abordaje para que el tema de la adaptación sea comprendido en esa misma línea. Yo puedo hablar muchísimo más, pero para cerrar y darle paso a mis colegas y que luego intercambiemos un poquito porque encima de todo también tengo otro compromiso. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber tenido una de las delegaciones más jóvenes, todos nuestros delegados que estaban entre los 23 y 30 años de edad, que es un trabajo muy ahorcado que nosotros venimos haciendo a través de ese mismo marco de transparencia de tecnología y vinculación con el sector privado. Y de ahí la relevancia también del financiamiento local y de hacer un enabling environment para que las pequeñas y medianas empresas se puedan vincular en estas alianzas público-privadas, como es el caso de una capacitación de un diplomado en políticas públicas que nosotros hicimos a inicios del año 2022. Y luego, cuando el grupo terminó, hicimos un diplomado en negociación y diplomacia climática con la misma universidad y el Instituto de Formación de la Cancillería. Esto es relevante mencionarlo porque si no, no podemos hacer esa vinculación de todo ese scope que nosotros podemos tener en transferencia de tecnología, en desarrollo de capacidades y cómo el financiamiento es fundamental para lograr todo. Entonces, lo voy a dejar ahí y me reitero a la orden. Voy a estar unos minutitos más y antes de retirarme, pues, les escribo. Muchas gracias, Nathalie. Y digamos que me gustaría resaltar la importancia del financiamiento climático no solo para implementar acciones, sino para el fortalecimiento de capacidades que es tan importante para poder construir esa resiliencia climática. Entonces, muchas gracias por enfatizar la importancia del tema de fortalecimiento de capacidades y la necesidad de financiamiento para que esto suceda. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra siguiente panelista. Elena Pereira es una especialista en financiamiento climático con más de 10 años de experiencia en desarrollo internacional, trabajando con el sector público y con agencias internacionales de cooperación en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente, Elena forma parte del proyecto Plan A del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyando al gobierno de Honduras en el desarrollo de una estrategia de financiamiento y un plan de inversión para los compromisos de adaptación establecidos en su Plan Nacional de Adaptación y en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Desde el 2021, Elena ha apoyado al gobierno de Honduras en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, habiendo participado como negociadora de Honduras en los temas de financiamiento climático en la COP26 en Glasgow y recientemente en la COP27 en Egipto. Elena, adelante con tu intervención y por favor, siete minutos para que podamos tener un tiempito para recibir preguntas y que ustedes puedan responder a dichas preguntas. Muchas gracias Ana María y buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con ustedes aquí y gracias por la invitación. A mí me gustaría un poco hablarles de la experiencia que hemos tenido en Honduras con el Plan Nacional de Adaptación y luego las NDC que se publicaron nuevamente actualizadas el año pasado, que ya incluyen ahora un componente en adaptación. Entonces, el Plan Nacional de Adaptación de Honduras, ese se publicó, se trabajó de forma participativa con todos los sectores de la sociedad civil, con los actores del sector público y se publicó en el 2019, pero luego vino 2020, vino la pandemia y eso un poco cruzó en pausa, llamémosle la etapa de implementación y ejecución del Plan Nacional de Adaptación. El proyecto para el que trabajo yo es un proyecto del PENUMA, ejecutado por PENUMA, es el NAP Readiness. Y lo que hace el proyecto es tratar de hacer esta planificación estratégica de la adaptación en Honduras. Entonces, tenemos ya nuestro Plan Nacional de Adaptación, existen los compromisos en la NDC enfocados en la adaptación y eso se ha visualizado en cinco ejes estratégicos que el país ha considerado prioritarios. Entonces, eso es el sector agroalimentario, el sector salud humana, el sector de infraestructura, el sector de biodiversidad y servicios ecosistémicos y el sector reposo cívico. Entonces, son los cinco sectores que el país ha considerado más prioritarios en adaptación. Entonces, el proyecto lo que viene es intentar hacer esta planificación estratégica desde el, llamémosle, arreglos institucionales a nivel, desde el nivel central para poder hacer esta etapa y luego implementación del Plan Nacional. ¿Cómo lo hacemos? Estamos trabajando con las cabezas del sector en cada uno de estos cinco ejes. Entonces, esto involucra actores de gubernamentales tanto a nivel central, regional y local de la mano de la sociedad civil. Perdón. Y esto involucra desde la Secretaría de Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, la Secretaría de Agricultura, entre otros, ¿no? Y luego viene el, se ve importante la participación de la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Porque eso, y luego ya voy a hablar un poco más de eso, viene todo el tema de la estrategia de financiamiento y cómo la Secretaría de Finanzas juega un rol muy importante en la implementación, en asegurar el financiamiento para la implementación del Plan Nacional de Adaptación. El otro componente que tiene que ver también dentro de la planificación es hacerlo, crear estrategias sectoriales. Entonces, se está, se está enfocando en crear una estrategia sectorial de la adaptación en infraestructura. Por ejemplo, hace dos años nos vimos fuertemente afectados por dos huracanes en un espacio de dos semanas, ETA e IOTA. Y eso, eso causó estragos en, tanto a nivel, a nivel nacional en agricultura, pero también en infraestructura. Se perdieron fuertes, fuertes cantidades de, de infraestructura avial, puentes, carreteras. Entonces, esa, esa, esa estrategia sectorial en infraestructura es sumamente importante. Y luego la otra es estrategia sectorial en el sector hídrico. Luego van de la mano también con, con todo este, los eventos climatológicos que tenemos desde, desde zonas del país que tienen fuertes sequías y luego otras partes del país que tienen fuertes inundaciones. O sea, entonces, este, este, este contraste que tenemos dentro de un país que, que tenemos que, que abordar de, de, de diferentes, diferentes maneras en diferentes regiones. El otro, el otro componente de la, de la planificación estratégica tiene que ver con las estrategias regionales y un poco vinculado a, a la realidad que tiene cada región en, en sus, en sus necesidades de adaptación. Para eso estamos trabajando en la mano con la Secretaría de Planificación Estratégica un poco integrando los, el, el componente de adaptación en los planes de desarrollo municipal y en los planes municipales de adaptación. Eso, eso es, eso es sumamente importante lograrlo. Y el otro componente que es sumamente importante es el componente del financiamiento propiamente. Entonces, para, para, para nosotros es sumamente importante que, y se, se ha visto mucho, que muchos países tienen identificadas sus necesidades y prioridades en adaptación. Y saben muy bien cuáles, cuáles son, lo, qué es lo que se debe, lo que se tiene que hacer en sus países. Pero no están costeadas las necesidades. Y eso es, eso es una limitante seria que tienen muchos países en desarrollo. Uno, porque, pues, definitivamente no se sabe cuánto va a apostar y eso es difícil lograrlo en adaptación. Pero también de cara a procesos que se están dando en las negociaciones. Por ejemplo, la negociación de la nueva meta de financiamiento climático. Si no tenemos ese, identificado cuánto van a apostar estas necesidades de adaptación, mitigación, perdidas y daño, pero adaptación específico, difícilmente se va a lograr canalizar mayor financiamiento hacia la adaptación. Entonces estamos haciendo ese proceso de costeo de la medida de adaptación de la mano de la elaboración de una política nacional de financiamiento climático. Y esto aquí va a abarcar un poco las estrategias que tienen diferentes sectores, estrategias en el sector energía, pero también el sector adaptación, que ese hasta ahora se incluyó en la NDC. Entonces, para ello estamos viendo qué rol va a jugar la cooperación internacional, la cooperación bilateral, la cooperación multilateral, pero es un paso más allá. Es decir, ¿cuáles son esos instrumentos financieros innovadores que vamos a utilizar? Entonces, ahí se están viendo desde la mano de la Secretaría de Finanzas cuáles son potenciales, por ejemplo, canjes de deuda que se pueden hacer, en cambio de deuda climática, como climate debt swaps, con gobiernos o diferentes entidades que se puedan canjear deuda por proyectos climáticos. Bonos verdes, por ejemplo, crear una taxonomía verde también para ir guiando tanto a los inversionistas dentro del país de hacia dónde queremos que se vayan moviendo los flujos financieros hacia la adaptación también. Y luego, muy parecido a lo que mencionaba Nathalie, el tema de los mercados de carbono. Y específicamente Honduras está muy interesado en el sector forestal para moverse en el mercado de carbono. También como parte de la coalición de países con bocas tropicales y el tema de impulsar los mecanismos de red dentro del mercado de carbono es sumamente importante para cumplir los compromisos de Honduras de conservación y reforestación forestal. Entonces, por ahí ese va a ser otro componente muy interesante que se está estudiando dentro de la política de financiamiento climático. Todo esto termina en que también es importante, perdón por el grave, pero es importante que exista un plan de inversión. Y esto porque se está haciendo también una priorización de ideas y proyectos que cada uno se va a hacer en base a los ejes del Plan Nacional de Adaptación con un análisis costo-beneficio de esas ideas de proyectos y culminan en un llamado pipeline, una línea de proyectos que pueden estar listos para financiar. Y esto porque es importante. Esto lo voy a armar en el contexto de, llamémosle lo que decía, la negociación de la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático. Esta meta, a partir del 2025, va a venir a sustituir el compromiso tal que tienen los países desarrollados de canalizar o de movilizar anualmente 100 mil millones de dólares. Esa es una meta que se impuso del 2009, 2010, y no se ha cumplido. Los países desarrollados no han podido a la fecha movilizar esos 100 mil millones de dólares en horas. Pero se espera que esta nueva meta sea mucho mayor, mucho más ambiciosa que esos 100 mil millones de dólares que aún no se han cumplido. Entonces, ¿qué sucede? Esa nueva meta tiene que venir a responder a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Y si como países en desarrollo no tenemos nosotros uno identificadas las necesidades y prioridades y luego costeadas, va a ser mucho más difícil que podamos tener acceso más fácil a este financiamiento que pudiera fluir de esta nueva meta. Entonces, si bien queremos que esta nueva meta sea más ambiciosa y que sea transformacional en la forma que atiende las necesidades, es importante mejorar esos niveles de acceso. Y para eso buscamos que sea un financiamiento de calidad, es decir, en términos de la adaptación, por ejemplo, que sea en mayores y mayores casos altamente concesional, si bien los países en estar desarrollados hacen los países en desarrollo. Y luego, en aquellos casos de la adaptación, porque los países de adaptación raramente o la mayoría de ellos no son bancables, no tienen ese flujo de retorno sobre inversión necesariamente. Entonces, los países en desarrollo buscan que eso sea más basado en subvenciones. Y por eso es pues necesario que tengamos claras nuestras necesidades costeadas para que luego estos proyectos luego puedan ser financiados a través de eso. Voy a dejarlo por ahí porque después quiero hablar de otros temas más adelante de días y daños, pero por ahí dejo la conversación por ahora. Gracias. Muchas gracias, Elena, y muchísimas gracias por llevarnos, hacernos un recorrido de la información que se requiere para que realmente podamos tener acceso a esa financiación climática. No es simplemente decir hay necesidades, hay que cuantificarlas, hay que identificarlas, hay que hacer los análisis costo-beneficio. Entonces muchas gracias por resaltar la importancia de esa agenda en términos de producir la información necesaria. Vamos a ir con nuestra tercera y última panelista. Nora Lambrecht es actualmente o trabaja actualmente como oficial de riesgo climático en la división ambiental, social y de gobierno corporativo de BitInvest. Esta es la rama del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces Nora nos va a traer digamos esa percepción más desde el sector privado. Anteriormente Nora trabajó en temas de acción climática y economía circular en la empresa Heidelberg Materials y antes de trabajar en el sector de los materiales Nora trabajó también en el Consejo de la Unión Europea. De igual manera Nora es actualmente miembro de la comunidad Global Shapers que es una iniciativa del Foro Económico Mundial. Entonces muy interesante el enfoque que Nora nos trae a la discusión. Nora, creo que ya se solucionó lo de la traducción entonces puedes hacer tu intervención en inglés. Siete minuticos para que tengamos diez minutos de preguntas. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Quisiera hablar un poquito más del sector privado en América Latina y del estatus quo actual desde una perspectiva de inversión, desde una perspectiva de cómo nuestro enfoque a la adaptación y al cambio climático nos da una perspectiva de lo que queremos hacer en el futuro. como ya escuchamos de las otras panelistas, como ya escuchamos, estábamos en camino pero hay mucho más por hacer como vemos claramente. Y pienso que hemos ya tratado este tema de la adaptación y la financiación a la adaptación como el sector privado tiene un rol fundamental en ese sentido, en el sentido de proteger a los ciudadanos y a las comunidades y también cómo el sector privado puede tener un rol fundamental. Y yo lo veo desde tres puntos de vista. En primer lugar, el sector privado como un habilitador de eficiencia, como un habilitador, como un proveedor de sistemas de, por ejemplo, materiales de construcción, de soluciones eficientes, de soluciones de logista. Por otro lado, son financiadores de la adaptación en el sentido de que los bancos comerciales deben o de hecho están comenzando a notar su rol en la mitigación y el rol de la adaptación. Y finalmente, toda empresa debe ser adaptada climáticamente desde su propia empresa. Esto significa que tienen que ser autosustentables, tienen que tener sus propias partes interesadas, su propio proceso de adaptación, sus propios recursos. Es decir, lo que ellos hagan tiene que tener que ver necesariamente con la adaptación climática. Por ejemplo, si hablamos del sector agrícola y ganadero, vemos que ellos han comprendido que el sector climático y los cambios climáticos los afectan por los milenios venideros. Y por lo tanto, la importancia de sistemas de irrigación, la importancia de los sistemas de conteo de irrigación, por ejemplo, es muy importante. Esto ellos lo han hecho siempre para mantener sus producciones durante mucho tiempo y no lo llamaban cambio climático. Esos es la forma en la que han sobrevivido hasta ahora. Eso tenemos que integrarlo al concepto de adaptación. Tenemos que integrarlo a largo plazo. Pero vemos que no todos los clientes tienen la capacidad de ver ese punto de vista y no todos tienen los recursos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, vemos nosotros que nosotros como un banco multilateral de desarrollo como BID, tenemos que permitir que nuestros clientes puedan comprender la crisis climática puedan ofrecer asistencia técnica y puedan ofrecer la financiación. De hecho, hay que ofrecer la financiación adecuada puesto que hay tantos desafíos para adaptar, para financiar la adaptación. Los costos de la adaptación tienden a ser actualmente de 2 a 1. Creo que ese es el ratio en el que estamos en materia de adaptación, pero por otro lado, tenemos este tiempo, esta duración que lleva a hacerlo. A veces, digamos, financiamos un proyecto durante 5 años, pero los impactos se pueden ver en 15 o en 20 años. Por lo tanto, los instrumentos de financiación deben considerar que si bien los beneficios se van a materializar en mucho tiempo, la respuesta tiene que llegar enseguida en términos de financiación y cómo la financiación tiene un rol fundamental. Y luego, nos podemos referir a la ventaja de la adaptación climática en el sentido de los riesgos y las oportunidades que significan para las empresas a través de las redes de cambio climático. Y esto también tiene que ver con ofrecer las discusiones correctas, ofrecer los centros de datos necesarios para lograr la acción climática. Ahora, hablaré un poco del rol del Departamento de Inversión del BID en lo que tiene que ver con la evaluación climática que se necesita para adaptarnos a nosotros vemos esto como la base para lo que hay que hacer. Tenemos una metodología de evaluación de riesgo en diferentes etapas que aplicamos con todos nuestros clientes. No es solamente tener una intervención específica, sino en general, cuando lo vemos como parte de las soluciones de seguridad, como parte de las soluciones de inversión que tiene que tener todo proyecto, la capacidad de recursos que debe tener y las medidas que les vamos a pedir a los clientes que tomen que tienen que ver con todas las áreas. A veces le pedimos a los clientes que, por ejemplo, incluyan los riesgos de cambio climático a su proyecto de evaluación de riesgos, que lo integren, porque si bien ahora los riesgos pueden no estar presentes, los riesgos, las expectativas con respecto a los riesgos pueden y de hecho se van a materializar en el futuro. Y lo que sí les pedimos son medidas duras, medidas de infraestructura, medidas de diseño, medidas de pruebas físicas, medidas con sus propios proveedores, inclusive. Lo que hicimos hasta ahora con este nuevo proceso que hace más o menos dos años que utilizamos y hemos tenido más de 100 transacciones y uno de los resultados que estamos que vemos es que estas intervenciones tienen una exposición moderada o alta al riesgo climático. Normalmente ya no pueden decir que no es algo que les afecte, que no es algo que se afecte a su empresa porque esto ya nos ha afectado a todos, por eso es que tiene un impacto moderado en la evaluación de riesgo en el sector privado. Voy a cerrar con algunas reflexiones en cuanto a lo que estamos intentando hacer. Nosotros en el futuro queremos crear mejor herramientas de productos financieros para que puedan ofrecer una diferenciación de precios e incentivos para la adaptación y de hecho tomamos el compromiso a través de un departamento que se llama BID Invest que es un área que incluye que los riesgos y la inversión tenga la resiliencia suficiente para estudiar las causas que van a generar su mejora climática sin riesgos financieros. Resaltar la importancia del sector privado en la gestión de estos riesgos climáticos, la oportunidad que se tiene con el sector privado y de hecho pues tú lo decías muy claro las operaciones de muchas empresas en el sector privado dependen de clima y por tanto la importancia de esta agenda. Nos quedan cinco minuticos nomás entonces quisiera hacerle una pregunta a Nora y una pregunta a Elena de las que están acá en el chat. Para Elena hay una pregunta con respecto a lo que tú comentabas de la adaptación al cambio climático en Honduras y la pregunta es si se seleccionará algún sector prioritario de los cinco preseleccionados. Una pregunta muy concreta en términos de sectores y entonces y para Nora quisiera preguntarle si es posible que tú ampliaras un poco y nos contaras con respecto a la metodología de gestión de riesgos del banco para hacer la evaluación de riesgos. Entonces comenzamos por Elena cortito por favor que tenemos cuatro minutos y después Nora gracias. Gracias Ana por la pregunta bien cuando se actualizó la NDC de los cinco sectores se priorizaron cuatro cuatro de ellos lo que se está haciendo actualmente es identificando de los diferentes secretarías que puedan estar involucradas en los diferentes sectores cuáles son los proyectos prioritarios que ellos tienen en cada uno de esos sectores ya identificados para que estos luego puedan ser financiados entonces un poco para que puedan entrar dentro de esta política de financiamiento climático y luego identificar cuáles van a ser las fuentes o los mecanismos financieros que se van a utilizar para poderlos financiar. Muchas gracias Elena Laura con respecto a la metodología Sí puedo responder en inglés ¿no? Sí bien tenemos una metodología en tres etapas que aplicamos a nuestras inversiones y que está anclada en las políticas de sustentabilidad es un requisito para nosotros hay que aplicar las tres etapas la primera es el testeo donde analizamos los riesgos climáticos donde analizamos los activos climáticos y si es una transacción de riesgo básico básico moderado o alto y por eso fue que les dije que la mayor parte de las que habíamos analizado de aquellas 100 eran de riesgo moderado o alto es decir para las transacciones de riesgo medio o alto tenemos más apalancamiento más análisis por ejemplo de infraestructura también logramos o solicitamos ingenieros independientes que nos puedan evaluar por ejemplo desde el punto de vista estructural o de diseño y la última etapa es la gestión de los riscos para ver que el cliente tenga los instrumentos de gestión de riesgo para gestionarlos para ser resiliente a estos riesgos y si no los tiene lo ayudamos a desarrollarlos para que pueda tenerlos gestionarlos y medirlos en caso de que no tenga los mecanismos para medirlos y está disponible todo la política en nuestro sitio web Ana María we cannot hear you si no te escuchamos Ana María no te escuchamos me escuchan si ok perdón por eso no se desconfiguró el micrófono de un momento para otro decía que quería agradecer especialmente a nuestras panelistas Natalie Elena Nora por sus contribuciones muy importante los mensajes que se dan en términos de el rol del sector privado en términos de cómo se deben conectar los procesos de planificación y de políticas a nivel nacional con los procesos de las negociaciones de cambio climático ante la convención Marco la importancia de cuantificar los costos de adaptación la importancia de tener financiamiento para la capacitación para desarrollar habilidades para responder a estos retos muchas gracias por los casi 50 participantes en el evento la idea es poder seguir la discusión y con esto me gustaría darle la palabra a María Inés para que nos cuente cuál es el siguiente espacio que nos va a convocar para seguir pensando y dialogando sobre este importante tema bueno agradecemos mucho a la moderadora a las panelistas fue una excelente discusión y aprovecho la oportunidad para invitarlos invitarlas a este jueves al próximo webinario que se hará a la una de la tarde hora Uruguay y el objetivo de ese webinario será hablar sobre el rol del IPCC en los procesos científico-políticos especialmente en el camino hacia el reporte AR7 que ya se viene así que bueno para informaros un poco más sobre la posibilidad de nominar autores y ver las posibilidades de aumentar la participación de científicos y científicas en los procesos desde los países de las Américas así que bueno nuevamente les agradecemos mucho a todos y todas su participación desde el IAE UNED y PLOS Climate bueno muchas gracias a todos y todas adiós gracias